... tus rodillas, Santiago, porque... Te lo dije. Los operaron de lo mismo. Claro, tú viste que me operaba yo y como eres un envidioso, tú también. Además, dos semanas después, y digo, seguro que estás mejor antes que yo. Y efectivamente, ¿por qué? Porque eres un tío atlético. No, yo estoy recuperando el cuadriceps, pero se ha quedado ahí. Se ha quedado un poco morcillita, lo he visto, ¿no? Sí, esto está perdido para siempre. Como la pantera rosa. Sí. Porque no te recuperas, ¿no? Como la pantera rosa. ¿Sabes? La patita que tenía. Sí, la patita, no, la patita. No, la verdad es que estoy un poquito mal. Menos mal, me reconforta venir aquí porque tengo mi club latino, mi taza de club latino. Sí, sí. ¿Y a mí? Qué desagradable. Qué poco, qué poca clase. Bueno, pero mira, la mía hace juego. Sí, es muy bonita también. Tienes que hacerle la conducta. Hay que verle siempre el lado bueno. No, no, desde luego. Este, te tengo que decir que el club latino es un club VIP. Y Santiago Segura puede que sea la persona más desagradecida de todo el hormiguero en la historia de este programa. Nunca, nunca, rompió la tarjeta. No, la rompí yo porque la rompí yo. Si me la cortaste así, chas. La rompí por desagradable. Y luego el público dijo, hombre, pobrecillo, oh, hicieron. ¿Te dieron otra? No, me la pegué con celo. Pero bueno, estoy muy contento porque aún con celo funciona. Todas las ventajas que da el hormiguero las tengo yo. ¿Y qué tengo que hacer para conseguirla? Venir. ¿Venir mucho? Venir diez veces. No, 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 no. No, no. No.